de la edición número 63 del desfile de silleteros. En Medellín volveremos a florecer. El quinto lugar en representación de los miembros del jurado lo va a entregar María Rosa Machado. Aquí estamos María Rosa, ¿Lista? Muy bien. Vamos a leer el quinto puesto de la silleta comercial. Cuando yo lea ese nombre, por favor, ovación y aplausos en los hogares y en todos los lugares, porque es para Germán de Jesús Soto Ateortúa, vereda El Cerro, número de contrato 148. Germán, felicitaciones. La feria florece en cada paisa. Ahí está el quinto puesto de la silleta comercial, Germán de Jesús Soto Ateortúa. Hacen la entrega, la imposición del gallardete, una representante del grupo de jurados, María Rosa Machado. Muy bien. También tenemos en representación del jurado para entregar el cuarto puesto de la silleta comercial. cuarto lugar, Freddy Alirio Ateortúa, vereda Barro Blanco, número de contrato 47. Aplausos y felicitaciones para Freddy. Feria de las Flores 2020, del 1 al 8 de noviembre. Muy bien, ahí está. Cuarto puesto para Freddy Alirio Ateortúa, de la vereda Barro Blanco. Ahora vamos con el tercer puesto. Lo entrega el subsecretario de Arte y Cultura, Álvaro Narváez. Ahí tiene ya el gallardete. Y ese gallardete ya tiene un nombre. Y ese nombre es Luis Ángel Soto Grajales, vereda Piedra Gorda. El número de contrato de Luis Ángel Soto es el 144. Es de la vereda Piedra Gorda y obtiene el tercer puesto de la silleta comercial. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Mahatma Gandhi, alcaldía de Medellín. Felicitaciones y un aplauso fuerte para Luis Ángel Soto. Vamos con el segundo puesto de la silleta comercial. Tenemos el gallardete. Segundo puesto de la silleta comercial. Hace entrega. El director del área metropolitana. Ahí llegó, bienvenido. Número de contrato 235. Ítalo Alonso Soto Grajales, vereda El Cerro. Número de contrato 235. Aplausos. 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 Vamos entonces con la entrega del primer puesto de la silleta comercial en manos de la ministra de Cultura y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Julián Darío Alzate Cárdenas. Número de contrato 124, Vereda Barro Blanco. Él es el ganador de la silleta comercial. ¿Qué pasó con los aplausos? ¡Duro, duro, duro! ¡Eso! ¡Bravo Julián Darío! ¡Bravo Julián Darío! ¡Bravo Julián Darío Alzate Cárdenas! Primer puesto de la silleta comercial, Julián Darío Alzate Cárdenas. Número de contrato 124, Vereda Barro Blanco. Medellín Buró. Foto oficial con el ganador de esa silleta comercial, la ministra, la secretaria de Cultura, la directora del... Y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Y por supuesto, el ganador. Nuevamente aplausos para él. Julián Darío Alzate Cárdenas.